...de Universidad Nacional, Marisa Lara. Sí, vemos a Gonzapailín Cacedo con el número 19 y también a Trudy Carter con... ...y esta, esta puede ser hoy. ¡Aquí está! Jesús Humberto López viene la primera por parte de Universidad Nacional. Atención, el disparo en el fondo, a pesar de que no se quedó inmediatamente con el balón. Y Corwin, después de un arranque pues bastante complicado para Universidad Nacional. La barrera universitaria, aquí viene el intento de Atlético de San Luis. Hace la personal, la futbolista caribeña, la jameicana, el disparo, primer poste. Alcanzó a jalar del gatillo Larita de Neisha Bacuth en el fondo, otra vez en las filas de las Diablas Rojas del Toluca. Bueno, la recuperación de primera, el servicio rasante. Rota atrás para Buenfil, no se puede equivocar en la salida, el trazo viene al costado con González. Vamos con Dirce Delgado, que se mantiene vigente después de muchos años en el fútbol femenil mexicano a nivel profesional. A Caicedo ahora, el trazo correcto de la pelota, aunque de su capadilla. Y después este servicio cortado iba hacia Plague. Gómez hizo el doblete y Duarte hizo un gol. Ahí se está pintando una falta, el señor Mauricio López está haciendo sonar su carina. Karen, una falta que está marcando saque lateral. Pelota en el área. Vemos también que tuvieron buena participación en el novia. Así es, aquí la cabertura en el fondo, perfecto. Está Mendoza dejando que llegue González. Y aquí Silvana, González, cerrado también al segundo. ¡Poste el remote! Pues incluso termina haciendo la seña con la mano, abriendo y cerrando, especulando cómo se habla. Bueno, pues ya tenemos una molestada. A esa serie de dibujos animados que a mí me... Sigue Caicedo. Caicedo Lapis acaba de perfil. Caicedo, el servicio. La pelota se pasea en el área y va afuera. Pero bueno, ahí hizo lo que pudo. Farlin Caicedo. Pero tocando la pelota hacia atrás, viene Chavarín fuera de juego. Sí, se terminó por levantar el trapo por parte de Iván Padilla. Lo tiene usted en pantalla. Con cárter no pudieron. Ojalá que a lo largo de este torneo... ...las jugadoras los dejo, compañeros. Atención, aquí está la posibilidad del remote. Disparo que abre Ribeiro. Le pegó desde fuera del área. La quiso poner en el ángel. Está buscando también aprovechar estos momentos, pero sí, cuidado. Rodríguez, pestarazo de Cano. La recuperación... Yaneici Rodríguez justo para cobrar esta falta. Correcto. ¿Aquí hay falta? Sí, sí, cómo no. Si hay falta... Ahí está. No, me da gusto que pueda haber una paridad en el fútbol. Ribeiro dentro del área. Ribeiro... ¡Gol! 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 ¡Y la espuma! Stephanie Ribeiro, cabeza 7, está abriendo el marcador. Estaba prácticamente sola. Quina cerrado, primer poste. Ahí está Chavarín peinando el balón. Lo busca a irse. El rebote. El primer tiempo, el servicio. Blackwood en el área. Chavarín le pega en el fondo. Buen fin. Ese disparo quizá no tenía demasiada potencia. Buen primer tiempo hasta el momento. El servicio equivocado, Rodríguez recuperó el servicio. Sola, el rebote. Y otra vez el fantazo todavía contra el rebote. ¡Uy! El balón pasa a un costado. Chavarín. Chavarín. Ahí va el recorte. Chavarín. Todavía el rebote a Blackwood. Blackwood. ¡Gol! 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 ¡De las Pumas! De Neisha Blackwood. Camisa 21. Está marcando el segundo del equipo de Marcelo Friguerio. Después de tanta insistencia cayó el segundo. Ahí se le está yendo la imagen. Vean nada más. En el fondo el rechazo. El Vascofan. De Aguirre. Fuimos compañeros en el Mundial. De Caicedo. Ver si puede ser justo esa amalgama entre ellas dos. El trazo filtrado. Hay una posición adelantada. No me parece tan clara. Pero el rechazo. Cano ahí aplicando el cabezazo. Hay un frente. Vamos a ver a Carter. Irse. Ahí con la presión intensa de Caicedo. Logró tocar el balón. Pero se está marcando una posición adelante. Chavarín hacia el frente. Está rompiendo. Tratando de romper el fuera de lugar. Sí. Claramente. A pesar de que buscó amarrarse. Ahí iría al Chavarín. Ahí el recorte. No hay falta. Bien. Cruza el medio campo. Con decisión. Después ahí el bloque. El contacto. Hay una falta. Está cometiendo sobre Michelle González. Tiene Chavarín la filtra. Blackwood. Aquí viene Blackwood. 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 Centro. No alcanzó a arrematar. Ribeiro. Increíble. ¿Por qué no se tiró? De pivote. Le extiende. Esta puede ser. Se están acomodando tres. Ya cuatro. A velocidad. Blackwood. Está sola. Sola. Ribeiro. El tercero. Ribeiro. Gool. 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 ¡De Pumas! Estefany Ribeiro, camisa siete. En una acción que tomó completamente descolocada a la defensa del Atlético de San Luis. Ni modo de fallar. Haciendo de a poco y ya decíamos que se han destapado. El señor Marcello Frigieri y también Daniel Flores. Sí, tratando de buscar con todas las herramientas que tiene dentro del terreno de juego, sobre todo las ofensivas, ¿no? Mayra Santana que es un elemento hacia... Ya Aireal Chavarín. Vea usted, con mayor fortaleza física. Ahí buscaba quedarse con la pelota, pero le están cometiendo falta. No les han acompañado. Vamos a ver si aparece el descuento ahí. Z de la selección mexicana absoluta. Cuando viene el remate, la soltó González. Y después se escucha un siluatazo, una falta sobre Heidi. Aquí está el camino. Después de que no pudieron ni dirse Delgado ni Ana Mendoza. Se ajusta, se acomoda por el costado derecho. Esta es Paola Chavero. Siluatazo falta. Y otra tarjeta, Karen. Otra tarjeta. Invergiendo Chavero. Chavero corre el balón. Está conectando. Se escucha un siluatazo. Aquí viene Chavero. Se está sancionando una posición adelantada. ¿Cómo silba el señor? O sea, Pita para todo. Para todo. García. Tampoco Santana. Aquí viene Chavarín dentro del área. Y el recorte aéreal. No pudo hacer el recorte de Jandra. Y viene desde atrás. Esta puede ser el recorte. Chavero la tiene. Chavero. Levantó un poco de más esa peluz. A través del líder mundial. En cuenta de la quinta. La juega en el marcador. Casis no pudo jalar del gatillo. Pero sí lo hace desde atrás. Baira Santana. No. Con puntería. Eso sí. Con mucha potencia. Saque de arco. Recuperación por parte de Carter. 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 Disparo. Sí se paseó el balón en el área. Auri Azul. Marisa Lara. Larita. El partido está a punto de terminar. Algunos de tus comentarios finales de este partido. Sí. Una desilusión me parece para la afición el día de hoy. Que estaba esperando ver ese despertar de su Atlético de San Luis. Sin embargo Daniel Flores tiene mucho trabajo todavía por delante. para tratar de hacer un verdadero conjunto de este Atlético de San Luis. Creo que tiene elementos interesantes hacia adelante.